Son materiales de desechos o materiales nuevos que encontramos en el medio y vamos armando productos. En el caso que están viendo acá particularmente la bicicleta, que fue una bicicleta hecha a partir de cero. Al principio se quiso tomar una bicicleta de otro modelo, otra marca, y modificarla y vimos que podíamos hacer una nueva, un cuadro nuevo, un modelo nuevo, que no existe en el mercado, otro modelo igual a este, porque es un modelo que los chiquilines del taller lo armaron, lo dibujaron, y de acuerdo al modelo previo de ellos fuimos armando este modelo de bicicleta que todavía está en fabricación, en proceso de terminación, digamos. Ahora, lo que llama la atención es esa parte de abajo del cuadro. ¿Por qué la pusieron? ¿Por qué? ¿Es útil para qué? Bueno, el tema es que ellos quisieron hacer una bicicleta rebajada, como dicen, porque está muy de moda los autos rebajados, las motos rebajadas, y la bicicleta rebajada. Entonces, para llegar a rebajar la bicicleta, a que quedara a una altura del suelo, que va a quedar un poco menos cuando le saquemos este soporte previo, aproximadamente 7 centímetros, tuvimos que subir la biela para que el pie no logre tocar en el suelo. Entonces, tuvimos que inventar un sistema de platina, donde la caja vaya, en vez de convencionalmente, en el cuadro, en este sector, vaya en la punta, y retirado del suelo para que no toque el pie al dar el pedalazo, ¿verdad? Entonces fue más o menos un cuadro hecho en la marcha, pero en condiciones de uso. No es una bicicleta que solamente sea para exposición, sino que es una bicicleta de uso, principalmente para temas como ciclovías, como calles planas, parejas. Además es más largo el cuadro. Es bastante más largo. Es una bicicleta que previamente a hacerle todo este trabajo de pintura, ya fue probada, ya la usamos. La armamos y la probamos, anduvimos haciendo el test drive, como se dice. Gracias. 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 Gracias.